Extorsión, el impuesto oculto. Columna de José Félix Lafauri Rivera. En Barranquilla, el presidente del gremio local de comerciantes calificó como alarmante el cierre de 200 locales por la extorsión. En Cincelejo, una ciudad mediana, el alcalde denunció que más de 300 cerraron por esta razón, una tragedia social y económica. En barrios populares de Bogotá, el tren de Aragua, especie del plan del Golfo Venezolano, obliga a los tenderos a vender drogas licor adulterado y de Ñapa les cobra cuota de seguridad. En el Valle de Aburrá, del Servicio de Seguridad, no se salvan ni los puestos de arepas. Según el coordinador de la Iniciativa de Seguridad y Justicia de AFIP, en Medellín se presentan al año entre 400 a 500 denuncias, pero una encuesta de 2019 arropó que la cantidad de hogares y negocios extorsionados es superior a 150 mil. En Cali, donde el 84% de sus habitantes se sienten inseguros, hasta los niños del barrio populares pagan peaje de mil pesos para llegar a sus colegios. En Buenaventura les cobran a los lancheros y en la vía Santa Marta-Barranquilla es diario retén amenazante, o pagas o te daño el carro. Peaje, servicio de seguridad o impuesto revolucionario es extorsión pura y dura, un delito que azota al país. Intentaré una breve caracterización de este caos a partir de puentes y estudios especializados. Primero, es un delito oculto por el terror que se deriva de la indefensión. Como Medellín, el subregistro en el país brinca en las cifras oficiales, pero la tendencia de la denuncia nos da una idea. 3.523 a corte de abril de 2023 frente a 2.467 en 2022 y a solo 844 en 2012. Si la proporción entre denuncia y realidad fuera la misma de Medellín para todo el país, una regla de 3 nos da 1.056.900 extorsionados a partir del 2023. Segundo, la indefensión se relaciona con la menor acción disuasiva, no solo por la caída del 23,6% en el pie de fuerza entre 2014 y 2023, equivalente a 109.300 efectivos menos, sino por la inoperancia de la justicia y el colapso de las cárceles, donde se ordenan y se hacen extorsiones. Tercero, esa menor disuasión facilita el mal de males, la coca. Al inicio de las negociaciones con las FARC teníamos 48.000 hectáreas. Hoy las mediciones conservadoras registran 250.000 y otras hasta 300.000 hectáreas. Cuarto, el negocio del narcotráfico se desdobla en más de 1.000 grupúsculos en las ciudades, matones de barrios devenidos en bandas de microtráfico con franquicias de los planes, amos del negocio, de los que sus ojos, sus oídos y sus tentáculos de violencia. Y como si hay quinto malo, aunque hay gran extorsión, el desdoblamiento opera con macabra especialización en los barrios populares sobre la economía popular que el gobierno busca recuperar, pues bien, liberar a los más pobres del yugo la extorsión. Además de un gran paso en esa dirección, allanaría el camino de la paz total, hoy con el horizonte nublado por una inseguridad insoportable.